Ante la realidad transformadora que actualmente habitamos, producto de la pandemia del COVID-19, las periodistas Nelly Sánchez, Karen Rivera y Daniela Taruni, acompañadas por su colega Héctor González, participaron en la mesa panel Pandemia en el Periodismo, en el marco de la novena edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. El evento, que fue transmitido en la sala virtual Dolores Bolio, de la plataforma FIGLIP, formó parte de las actividades del VI Encuentro Nacional del Periodismo Cultural, iniciativa que reúne las voces de periodistas a través de la nación discutiendo temas de relevancia vigente. La reportera del noreste de Sinaloa concluyó diciendo que el teatro va a tener que reinventarse para seguir siendo divertido, y ante una realidad cambiante debemos tener presente que la virtualidad es una herramienta. A su vez, Daniela Taruni, especialista en comunicación social de la investigación científica, afirmó que la pandemia amplificó todas las problemáticas que ya existían en el ámbito cultural, llevándolas a un límite que nunca habíamos visto. Otro conflicto que ha sido cancelado de festivales, importantes puntos de acceso para el público a la oferta cultural, pero en respuesta han surgido innumerables proyectos virtuales. Expuso que existe una disonancia entre el aumento de la demanda en el arte en formato de música, películas, series, etc., y la amenaza de cierres de librerías, museos y más. Para Notivision, Abigail Trangel. Gracias. 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 Gracias.